Esta semana va a ser muy importante por todos los acontecimientos que vamos a ir viendo durante la misma. Vamos a ver cuáles son las noticias que vamos a conocer, cómo pueden afectar, es decir, por qué son tan importantes y si el precio de Bitcoin y otros activos puede despertar en base a ello. Bueno, pese a que prácticamente todas las semanas son realmente importantes, como mínimo en cuanto a noticias y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos actualmente, sí que es cierto que hemos estado pues hace un par o tres de semanas, ya estuvimos comentando que la afluencia de noticias determinantes se veía reducida pues porque se dio de esta manera, pero volvemos al ruedo, volvemos al ruedo primero porque estamos en plena presentación de resultados en Estados Unidos, vienen noticias importantes, vienen noticias relacionadas con las empresas más importantes, ahora veremos, y también nos estamos acercando al día 2 de noviembre, día que se van a volver a subir los tipos de interés. Entonces la gente ha tenido tiempo ya suficiente para ver cómo estaba la situación, si ha mejorado, si ha empeorado y hace sus propias previsiones, se descuentan situaciones en el mercado que poco a poco, a medida que se acerca la fecha, van cobrando importancia. Entonces, vamos a empezar por lo primero y es que de entrada, esta semana en cuanto a noticias, a ver, hay varias noticias interesantes durante toda la semana, pero el día clave va a ser el jueves día 27, sin desmerecer los demás días, evidentemente, pero si tenemos que elegir un día top va a ser este jueves. ¿Por qué? Primero, y no más importante, pero bueno, primero porque vamos a conocer la nueva subida de tipos de interés que va a tener lugar en Europa, ¿vale? En la eurozona. Ahora, recordad, y para quien no lo recuerde, yo os lo comento, venimos de una inflación de un IPC de 9,9% en máximos de décadas, como en prácticamente todas las zonas, pero es que además el problema ha venido sobre todo determinado por las subidas de la energía. Recordad que hace no demasiado Rusia dijo que cortaba el suministro a Europa y esto, pues lógicamente, ha encarecido los precios, pues bueno, proporcionando esa subida en cuanto a la inflación, ¿no? Entonces, veamos, vamos a ver este jueves cómo se lo ha tomado eso el Banco Central Europeo y cuáles son esas subidas. Venimos, como podéis comprobar, de 1,25% en cuanto a tipos de interés y se espera que subamos hasta el 2%, lo cual representa una subida de 75 puntos básicos. Mismo escenario que actualmente se está descontando en Estados Unidos. Como podéis comprobar, en Estados Unidos estamos ahora en una tasa de 300-325 y un 5% de probabilidades en cuanto al centímetro del inversor se descuenta como 50 puntos básicos y un 95% se descuenta en cuanto a 75 puntos básicos. Esta tabla, este histograma de dos barras que estamos viendo, varía en función de las noticias, ¿de acuerdo? Hasta ahora, hasta este momento, bueno, hasta hace un par de semanas, esto estaba situado en posibilidad entre 75 puntos básicos y 100 puntos básicos. A posteriori de la tasa de inflación en Estados Unidos, la cual siguió aplanándose, pero si salió más alta de lo que se esperaba, se descontó un escenario un poquito más positivo del que se venía descontando. Quiero decir, esta semana, no solo relacionado con los tipos de interés en Europa, estos datos que hemos comentado aquí, sino también relacionado con las presentaciones de resultados, que ahora iremos a ellas, pueden variar esta previsión o este descuento en cuanto a el target de probabilidades de la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que va a formarse el día 2 de noviembre. Lo tenéis por aquí, tenéis una cuenta atrás, quedan 10 días, 2 horas y 47 minutos ahora mismo, con lo cual iremos viendo. Hay más datos, hay más datos porque vamos a conocer nuevamente PIB trimestral de Estados Unidos y podéis decir, oye, es que esta noticia la hemos visto ya 20 veces. Bueno, es que se hace una estimación poco a poco, salen varias veces esta noticia de PIB para estipular finalmente cuál es. Al final sigue saliendo recesión técnica, por lo cual no creemos que haya demasiadas sorpresas en ese sentido. ¿De acuerdo? Y ya finalmente, este mismo jueves, vamos a tener dos noticias más. La típica rueda de prensa de, en este caso, Christine Lagarde, presidenta del BCE, pues hablando un poco de las subidas de tipos. Y luego, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. El desempleo es uno de los puntos más importantes y ahora mismo, diría en auge, pero bueno, siempre es una noticia importante. Pero ahora mismo, en la que se descuenta que esas subidas de tipos afectan a las empresas y las empresas tienen afectación a la situación económica, recesión, no recesión, más subidas, menos subidas, pues bueno, el desempleo ya sabéis que se utiliza un poco para determinar si hay problemas en la salud económica, ¿no? O al menos la Reserva Federal lo tiene mucho en cuenta. Y en este caso, pues como podéis ver, se espera que las peticiones de subsidio por desempleo vuelvan a incrementar. La semana pasada también se esperaba un incremento, fue una noticia más positiva de lo que se esperaba y eso, pues bueno, se reflejó de una manera concreta en los mercados, ¿no? Entonces, además de todo esto, además de todo esto, pues si no fuera suficiente, tenemos esto de aquí, presentaciones de resultados en Estados Unidos, ¿ok? La semana pasada vimos, bueno, hace dos semanas empezamos con los bancos, la semana pasada tuvimos empresas importantísimas como Tesla, Netflix, etcétera, etcétera. O sea, vimos realmente cómo iban de más a menos, las presentaciones iban de más a menos. Pues bueno, esta semana son súper importantes, básicamente porque, fijaros que aquí el filtro lo tengo puesto como solo Estados Unidos y empresas de tres estrellas, ¿vale? O sea, tengo puesto el filtro más top que se pueda tener. Pues fijaros cuántas presentaciones de resultado vamos a tener, un montón, ¿no? Pero ¿por qué esta semana son tan importantes? Básicamente porque esta semana tenemos ExxonMobil, tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos Mastercard, tenemos Visa, tenemos Microsoft, tenemos Alphabet, o sea, Google, tenemos Coca-Cola, o sea, tenemos algunas de las empresas más importantes, sino las más importantes no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y vamos a estar muy pendientes de cómo estas subidas de tipos de interés han afectado a los resultados de esas empresas, cuál es esa previsión de esas empresas, porque esa previsión va a afectar directamente a esto de aquí. Y esto de aquí es ahora mismo uno de los puntos más importantes que está moviendo el precio. Entonces, hablando de movimiento, o mejor dicho, de falta de movimiento, podemos ver que Bitcoin sigue prácticamente igual. Quiero destacar dos puntos importantes. Quiero destacar dos elementos, los tengo ya marcados, para un poco profundizar en esa situación o en esos posibles análisis de Bitcoin. El primero, habréis visto seguramente en múltiples análisis, en múltiples lo que sea, este dibujo de aquí como un triángulo, ¿vale? Esto no es del todo un triángulo, sí que tiene forma de triángulo si tú unes los extremos, pero al final el triángulo se dibuja de esta manera. Tiene un brazo impulsivo, tiene un primer movimiento en forma de pullback y luego tiene el triángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto de aquí no es un triángulo? Punto número uno, porque el triángulo lo dibujas desde aquí. No lo dibujas desde aquí, desde el inicio del impulso. Entonces, si tú lo dibujas desde aquí, estás tomando esto, que es el impulso, como ya parte interior del triángulo. Y esto es erróneo, es equivocado. No es lo mismo que tú, porque coincide el price action o la volatilidad, puedas unir líneas y te salga el dibujo de un patrón, a que las condiciones de esas líneas representen ese patrón. Es muy importante que lo tengáis presente. En este caso, las condiciones de las líneas no representan realmente el patrón. Pese a que tenga forma de triángulo, muy bien, puede tener forma de caballo, si queréis, pero no representa ese patrón de triángulo. Primero, por ese punto. Y segundo, porque el triángulo tiene una volatilidad interna concreta. El triángulo marca un suelo, se levanta, marca otro suelo, se levanta, marca otro suelo, entendiendo que puede variar porque los patrones no son exactos ni perfectos. Pero el triángulo tiene unas características concretas, no solo en cuanto a las líneas, sino también en cuanto a lo que hay dentro dibujado. Y en este caso, esto no forma la volatilidad habitual de un triángulo. Esto, pues bueno, carece completamente de dirección, carece completamente de fuerza. Empezó con un movimiento impulsivo que representaba un pullback semanal, y a la hora de dar la continuación bajista, se hizo fuerte esta línea sombreada que ya teníamos dibujada entre los 18.300 y los 19.300, y el precio no ha sido capaz de romperla, ni para bien ni para mal. Entonces, esta zona o este dibujo interno del triángulo no representa las características de un triángulo. Luego, evidentemente, puede suceder lo que pueda suceder. O sea, es imposible determinar. Esto no es ciencia exacta. Pero, os lo digo porque, si vosotros vais dibujando triángulos con estas características por la vida, con todo el respeto, evidentemente, en una secuencia larga de dibujos de este tipo o de previsiones, vais a salir a perder. En este caso, se pueden cumplir las condiciones, y si esto es un impulso y esto es un triángulo, pues la teoría es la continuación bajista. Pero, en términos generales, si esta figura la aceptáis como correcta, como operativa, y la vais replicando en otras condiciones, vais a salir a perder. Entonces, puede suceder lo que tenga que suceder, da igual, pero esto no es un triángulo. Esto es el punto número uno que quería enfatizar en cuanto a Bitcoin. El punto número dos es la ruptura de esta diagonal. Tú, cuando rompes una diagonal, se entiende como has roto el punto importante, has roto la parte que, en este caso, te evita la continuación alcista, te evita la ruptura, porque es una diagonal que está por arriba, con lo cual es una diagonal en forma de resistencia. Las resistencias pueden ser horizontales, diagonales o dinámicas, como, por ejemplo, una media móvil. Pues bien, en este caso, tampoco es una diagonal que te vaya a determinar un escape del precio, porque el precio no está contactando con la misma. Esto es el primer movimiento y es el primer momento en el que se dibuja desde allí la diagonal, no es un toque en la diagonal. Esto es la primera parte, ¿vale? Esto representa un nuevo toque, pero ya no hemos tocado ninguna vez. Entonces, el precio no está intentando romper, por lo cual no está significando una zona de resistencia, con lo cual la ruptura de la misma no implica escape alcista. Es más probable que, en un hipotético movimiento en el que se rompa, el precio entre en un rango, que no que se escape. A menos que salga una noticia que haga explotar el precio. Pues bueno, perfecto. Pero, técnicamente hablando, quería también completar ese detalle. De hecho, me estoy acordando ahora, a ver si, de un movimiento de Cardano. De hecho, lo vamos a buscar aquí, Cardano, porque lo tengo dibujado aquí. ¿Dónde lo tenemos? Criptos, Cardano. Fijaros, Cardano. Ya hablamos de este nivel de Cardano y acordaros cuando hablábamos de esta especie de diagonal bajista. Y comentamos, la ruptura de esta diagonal no implica escape del precio. Esto es más un rango que no una diagonal que está evitando que el precio escape. Finalmente rompió para abajo, perfecto. Pero el ejemplo era el mismo. Si recuperáis esos vídeos, veréis exactamente la misma explicación. Entonces, ese era el segundo punto analítico que quería especificar en Bitcoin. El último, pero no por ello menos importante, es esta divergencia alcista en gráfico diario que estamos viendo. ¿Es interesante? Sí. Es interesante. Pero, ¿la hemos comentado? Sí, muchas ocasiones, porque es un punto interesante. Lo enfatizamos más en gráfico semanal, pero esta divergencia la podemos entender como interesante. Lo que quiero comentar, no es la típica divergencia como en Estados Unidos, por ejemplo, ahora iremos a analizar Estados Unidos, donde hemos visto un impulso, un pullback y una continuación, y en el RSI hemos visto esto. Esto es una clara divergencia. En este caso, al final, la divergencia no tiene tanto mérito porque el precio está literalmente plano. Entonces, no es que no tenga fuerza, no tenga interés, no tenga posibilidad de éxito. No, ni mucho menos. No voy por ahí. En este caso, sí que es cierto que es positivo y lo tenemos que tomar como tal. Pero, el resultado positivo de esa divergencia, entendiendo como positivo con que, finalmente, el gráfico en cuanto a velas hace caso a la divergencia RSI y favorece un movimiento impulsivo, mayor o menor, pero da igual, no sería tan o no va a ser tan contundente como una divergencia, por ejemplo, que estamos viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y por qué esta semana también es tan interesante? Es tan interesante porque, en términos diarios, ya para empezar, desde que empezó el movimiento bajista, este movimiento que ha roto con el mínimo anterior, venimos viendo divergencias en RSI planas. Esto es una clara divergencia contundente que va a tener una afectación directa. No solo por eso, sino también porque en términos semanales, y ahí es donde quiero llegar, fijaros cómo en gráfico semanal hemos hecho un mínimo decreciente, lo cual es un movimiento realmente negativo, pero en el RSI hemos hecho un mínimo creciente. Pero es que hay más cosas. Como recordaréis, venimos de tres días o tres semanas, mejor dicho, de desaceleración y la semana pasada fue realmente contundente, realmente fuerte. Ahora mismo el momentum está hacia arriba, simple y llanamente. ¿Vale? Hoy es que no deberíamos confirmar la semana, hay veces en las que sí o en las que se requiere esa confirmación y hay veces en las que no. Y me explico y desarrollo. Ya venimos de primero tres semanas de desaceleración y segundo, tampoco tenemos que necesitar muchos más argumentos, pero os sacaré más, y segundo es que venimos de una clara divergencia en el RSI, con lo cual en este caso no hay que ser tan exigente. Hay muchos casos y muchos puntos, de hecho, aquí comentamos cuidado, hay que esperar y pam, para abajo. Ahora no es necesario esperar. ¿Vale? Además, pues bueno, estáis viendo como una única semana se come a tres semanas anteriores, con lo cual el interés es alcista en este caso. Especificar. Las presentaciones van a marcar dirección, eso es así. En este caso estamos mirando Nasdaq. La mayoría de empresas que hemos comentado que presentan resultados esta semana forman parte del Nasdaq, con lo cual van a tener una dirección o van a marcar una dirección clara. Eso lo quería dejar ya por hecho. Y luego, el no tener que esperar no implica que esto no pueda darse la vuelta para abajo. Ahora mismo, las probabilidades que son de continuación alcista, de movimiento impulsivo, son esas. No hay más. Porque todos los elementos convergen hacia esa dirección. Primero, tenemos que tener presentes que es una probabilidad, no una ciencia, con lo cual puede haber fallo en ese sentido. Y segundo, las presentaciones de resultados son las que van a dictaminar sentencia final. ¿Vale? Entonces, tenemos una semana que podemos esperar positiva. Tenemos una semana que, técnicamente hablando, es esperanzadora, al menos en cuanto a bolsa americana, que, pues, en teoría, de manera indirecta tiene que afectar a Bitcoin. Bitcoin no tiene tan mala pinta como pueda parecer, pero tampoco tiene tan buena pinta como nos puedan explicar desde otros lados. Hemos desmentido un par de temas técnicos que quería puntualizar. Y luego, pues, bueno, vamos a seguir conociendo datos muy importantes que evidentemente van a dirigir o van a convertir cualquier sentimiento técnico que podamos marcar. ¿Vale? Eso es así. Por lo cual, tendremos que estar muy pendientes de esos datos y ya no pendientes de esos datos, sino entender por qué esos datos van a dictaminar sentencia en cuanto al movimiento. ¿Vale? Entonces, lo voy a dejar por aquí. recordad, estamos haciendo una competi o vamos a empezar mañana mismo una competición de trading. ¿Vale? Hay 3.000 euros en premios. Los tenéis todo, lo tenéis toda la información abajo en el primer comentario fijado para entrar en mi Telegram y pues allí he puesto toda la información. Es completamente gratis apuntarse. Solo tenéis que tener un mínimo de 100 euros para poder operar. Es el mínimo que marcan. Solo hay 50 plazas. Creo que quedaban unas 6 aproximadamente. O sea, no quedan muchas porque al final lo único que tienes que hacer es hacer trading y ganar dinero gratis. O sea, ¿qué puedes perder? Nada. No hay nada que perder pero igual te llevas 1.500 euros más 1.500 euros que se reparten en la comunidad. Entonces, entra en mi comunidad y bueno, pues yo durante la semana lógicamente os voy a intentar ayudar. Empieza mañana. Es del lunes al viernes. Os voy a intentar ayudar para intentar predecir con vosotros. No os puedo enseñar trades ni mucho menos pero sí que os puedo ayudar un poco a marcar esa dirección en cuanto al gráfico. ¿Vale? Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.